Después de estar concentrada durante una semana con la Selección Colombia en Medellín, el equipo de tenimesistas ya partió para este país de la América Insular para disfrutar estas justas internacionales. Yo tengo la expectativa de adentrarme en una medalla, si es de oro mejor, pero pues con la que sea me siento muy satisfecha y pues ese es mi sueño. En esa competencia habrán deportistas de varios países en todas las categorías. Van a ser muy difíciles ya que van a haber muchos más países como México, Puerto Rico, van a haber más países y pues la competencia es mucho más difícil. Pues vamos a jugar con todos los países de Latinoamérica, pero el más duro sí pues es como Brasil, Ecuador está muy difícil y también México y Puerto Rico, pues esos son como los más difíciles. Isabela Ríos representará a Tuluá y a Colombia en la categoría sub-11 en estos Juegos Latinoamericanos que se está disputando desde el 24 de octubre hasta el 31.